Continuamos señoras y señores Porque la calidad musical aquí está y tenemos escenario Para todos ustedes En vano En vano me dijiste que me querías Pero que puedo hacer Mi corazón sigue sufriendo, sigue llorando Solo por tu amor, solo por tu amor Sentimientos que nacen del corazón De esta voz que enamora Que hará luz, que hará luz Manos arriba a todos Manos arriba a todos Y las manos arriba a todos Así En vano me andas de largo Carajo me voy a ir No quiero discutir contigo mucho menos del día Si tanto piensas que te engañe, así, así será Mañana mismo me marcharé para no volver jamás No voy a volver Nunca, 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 nunca Arriba la cereza señoras y señores Tú, siempre con tus pelos Y esto sigue así, Britney Te voy, nunca, 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 nunca ¿O tú qué dices, Miguel? Amor mío, yo no soy senoso Solo no sé que tengo corazón Salte en todo Salte, 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 salte Ahora Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Un sabor, un sabor, un mucho más sabor En vano me andas de largo Carajo me voy a ir No quiero discutir contigo mucho menos del día Si tanto piensas que te engañe, así, 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 será Mañana mismo me marcharé para no volver jamás No te vayas, por favor No voy a volver, nunca contigo No voy a volver, nunca, nunca, nunca No volverás, pero no volverás ¿Qué voy a hacer tan solito sin tu amor? Por tus dedos Oye, tóxico Eso es lo que tú dices, corazón ¿Qué dicen las chicas solteras? Vamos a cantar otra vez No voy a volver, nunca contigo No voy a volver, nunca, nunca, nunca No voy a volver, nunca contigo No voy a volver, nunca, nunca, nunca El país más maravilloso se llama Perú Hermoso con sus costumbres Y ahora vamos a presentar otro exitazo mundial Suave, 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 suavecito Suave, 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 suavecito Suave, 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 suavecito ¿Cómo te muevas? ¿Cómo mueves esa follera? ¿Qué hermoso vestuario? ¿Cómo brillas en ese hermoso escenario? ¡Fortamos agua sin suyo! ¡Qué mala suerte yo tuve para quererte a ti! ¡Qué mala suerte yo tuve para amarte a ti! ¡Este güeynito! ¡Qué mala suerte yo tuve para quererte a ti! ¡Ay amor! ¡Qué mala suerte yo tuve para amarte a ti! ¡Solo a ti! Sin pensar que a veces me enamoré de ti ¡Ja ja! Sin pensar que a veces me enamoré de ti ¡Eso! Sin pensar que a veces me enamoré de ti Sin pensar que a veces me enamoré de ti ¡Este güey es mi amor! ¡Oye tenemos salidos por este lado! Para la empresa de transportes internacional ¡Amistad! ¿Y dónde están nuestros amigos en Guacané? Silberio Condori Saturnina Gil Alex Condori Estefany Condori Camila Paco Para nuestro padrino ¡Ebraín, Chambi, Esposa, Petrolina Gil! Cosme, Chulca, Quirca y Esposa ¡Bailaremos, cantaremos, cantaremos, bailaremos! ¡Así, así, así, así! ¡Porque esto es un sentimiento! ¡Qué mala suerte yo tuve para quererte a ti! ¡Qué dicen las chicas! ¡Qué mala suerte yo tuve para amarte a ti! ¡Qué mala suerte yo tuve para quererte a ti! ¡Qué mala suerte yo tuve para amarte a ti! ¡Chicas, escuchen, escuchen! Sin pensar que a veces me enamoré de ti Sin pensar que a veces me enamoré de ti Sin pensar que a veces me enamoré de ti Sin pensar que a veces me enamoré de ti Si los doy a la luz ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para el infante! ¡Y nuestros amigos en gol! Para que vivir contigo no vales la pena Solterito, soy mejor, mi vida, mi suerte así será Para que vivir contigo no vales la pena Solterito, soy mejor, mi vida, mi suerte así será ¡Venga, vas a Perú! ¡Eso! La gente pensó que nosotros no íbamos a regresar Somos, tu corazón me entienda ¡Sí! ¡Que producione! Todo el mundo levanta la mano Todo el mundo levanta la mano Todo el mundo levanta la mano ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Pero que esta hermoso! ¡Vamos a cantar! Corazón, deja de sufrir, corazón, corazón, déjate llorar Corazón, ¿dónde estás? ¿Qué te piensas de esto al beber? El dolor, poco a poco te matará Si muy triste estoy, me pongo a beber Si borraché estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, bebiendo quiero estar Si tomando estoy, no sé qué va a pasar ¡Díselo tú! ¡Ay corazón! ¡Muy más sufrido! Ya no llores por él, él no sabe al mar Ya no llores, ya la luz, ya no sufras, ya la luz La vida es así, ¿qué podemos hacer? Mejor painemos ¡Salte el todo, salte! ¡Salte el todo, salte! ¡Salte el todo, salte! Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Corazón, deja de sufrir, corazón, corazón Deja de llorar, corazón, corazón ¡Ay corazón! Si te dejas, te dejas, te dejas, te dejas, te dejas, te doy el dolor Y no sé qué va a pasar Yo, 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 yo Cómo te gusta, cómo te gusta Cómo te gusta mi amor, mi amor, mi amor Y muy triste estoy, me pongo a perder Y borraché estoy, me pongo a ignorar Y sufriendo estoy, sabiendo que estás Y tomando el peón, y no sé qué va a pasar ¿Cómo lo bailan mis padrinos? Héctor Fondori, Elvo de Minusco ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? ¿Quiénes están tomando mal? Los valores son las mujeres ¿Cuánto que las mujeres? Oye, están ganando los varones, están ganando los varones Siempre arriba los varones, sí o no Y más arriba las mujeres Oye, a veces en cuando, a veces en cuando, ya tú sabes Atención, tenemos a Dios para la gente hermosa de Guadalcani Alejandro Santos Contori Alejandro Santos Contori José Carlos Santos Contori Benita Contori Machaca Peiradero gozaremos Vamos a patear La mancha más alegre Vamos a cantar a la linda gente hermosa de Sandia Da la luz Y los mágicos Señoras y señores Cuéntanos Y la palma es arriba a todos Y la mano es arriba a todos Y la palma es arriba a todos Y la chica es un grito Capaces To Jam 1 4 5